La Liga Nacional de Hockey se convirtió en la primera liga importante de Estados Unidos en anunciar sus intenciones de reanudar la temporada 2019-2020, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para regresar a la pista de hielo. El comisionado de la Liga Nacional de Hockey, Gary Bettman, informó que llegó a un acuerdo con la Asociación de Jugadores para que se dé por finalizada la campaña regular y que el torneo se reanude en la fase de eliminación directa con 24 equipos y no con 16, como normalmente se realizaba. Los campos de entrenamiento están programados para reanudar el 1 de julio, ya en las instalaciones de cada franquicia, donde podrán entrenar un máximo de 6 jugadores al mismo tiempo, sin coaches, y a los jugadores no se les podrá obligar a regresar a las prácticas. ¡Gracias!